Capítulo 4 Capítulo 4 Días después En la era Taiso, Tokio ha sido un día. Punto de vista de Tanihiro. Estaba sentada mientras miraba la pared, pensando en nada más que en mi hermana pequeña, ella es mi única esperanza, mi único miembro de la familia se fue, pero la perdí, perdí todo y ahora me acusan de loco. Tenía este sueño extraño todas las noches cuando me iba a dormir, se sentía real de alguna manera, siempre sueño conmigo, Nezuko y este chico. Izuku Midoriaya. Él y yo éramos nuevos, pero buenos amigos, le conté sobre mi vida y cómo perdí a mi último miembro de la familia, de alguna manera nunca me di cuenta de que había aceptado el hecho de que Nezuko había muerto. Sentí un olor familiar cuando alguien llamó a la puerta de mi habitación. ¿Tanihiro? Es hora de tu desayuno, sal ahora y te acompañaré a la cafetería. Gemí de frustración al reconocer tanto el olor como la voz. Era mi enfermera, lamentablemente la enfermera está muy enamorada de mí y al ver mi llegada a este manicomio cuando me había vuelto loca, empezó a obsesionarse con cuidarme, siempre me fastidia, me habla e incluso traté de lamerme el cuello, realmente lo odio, estaba siendo acosada, pero nunca me molesté en decirle que se detuviera, algún día obtendrá lo que se merece, prefiero ver a Zenitsu llorar como un bebé como lo fue antes que tenerla como mi enfermera. Obedientemente me puse de pie y caminé así a la puerta antes de que ella pudiera abrirla, puse mi sonrisa falsa y traté de no hacer contacto visual con ella. Además, Zenitsu e Inosuke están aquí para visitarte, no te daré de comer, ya que Zenitsu insistió en cuidar de ti en su lugar. Dijo en un tono cariñoso, pero bajo, obviamente quiere pasar tiempo conmigo, fingí estar triste mientras mi voz interna gritaba alegremente libertad. Caminé hacia la sala de la cafetería mientras la enfermera me acompañaba, evité el contacto visual y tan pronto como los vi, caminé más rápido hacia ellos sin decirle nada a la enfermera. Pude ver a Zenitsu hablando con Inosuke sin emoción, mientras que Inosuke solo lo escuchaba a sentir y hacer contacto visual. Inosuke comenzó a comportarse aún más tranquilamente, solía ser un tipo enérgico, ruidoso y angustiado, pero por alguna razón dejó de ser el tipo que era. Comenzó a usar su uniforme correctamente, y ya no usaba su máscara barra cabeza de jabalí, revelando su hermoso rostro. Atrajo a enfermeros varones y algunos de ellos se dirigieron hacia él. Intentaron invitar a salir a Inosuke, pero el Inosuke mudo solo señaló con el dedo medio a sus caras, luego, antes de que los machos pudieran decir algo, Zenitsu los interrumpió y les dijo que Inosuke es un macho. Los enfermeros se alejaron avergonzados, no me molesté en reírme ni nada, luego me senté a la mesa y pronto comencé a hablarles como amigos normales, esa vez me olvidé de Nezuko. Cuando se sirvieron las comidas, Zenitsu dejó escapar un suspiro y dijo mi nombre, me volví hacia él y le pregunté qué. Últimamente he estado teniendo estos sueños, que me reuniría con Nezuko, pero está esta cosa. Se detuvo mientras miraba al suelo, estaba listo para escuchar, puedo decir que no había terminado con su historia. Nezuko siempre traía a un chico de pelo rizado verde y pecas en su rostro. Llevaba el mismo a Ori y a Nafuda como aretes como el tuyo Taniro, pero no llevaba un uniforme de casa demonios, de hecho, era un atuendo extraño, sus zapatos también son raros y rojos. Abrí mis ojos en estado de shock, describió al mismo chico que seguía teniendo en mis sueños, ese, buen amigo mío. Estaba seguro de que realmente me estaba volviendo loco, pero parecía que no era yo quien podía verlo. Inosuke comenzó a comer, parece que no escucha la historia de Zenitsu. Entonces, lo pensé. Y si Nezuko sigue vivo. Waclash 1, Adormitori, After School, Sunset, punto de vista de Todoroki. Midori Yakun parece comportarse de manera extraña, nadie parece notarlo todavía, pero realmente sospecho que Midori Yakun está ocultando un secreto o algo así. Primero, comenzó a usar a Ori y a Nafuda como aretes, no es del tipo que hace eso, pero de alguna manera lo hizo inesperadamente. En segundo lugar, cierra la puerta cada vez que llega a su dormitorio. No sale hasta la cena o el desayuno, o incluso el almuerzo los fines de semana. Se quedó encerrado en su habitación. En tercer lugar, cierra sus cortinas, especialmente durante el día, pero pude ver sus cortinas abrirse por la noche, lo cual es extraño. Cuarto, comienza a traer bandejas de comida llenas de comida a su dormitorio, todos nos preguntamos por qué, y cada vez que le preguntan, él responde, oh, eso es porque seguía teniendo hambre. Traigo comida a mi dormitorio para poder almacenar comida en mi mini refrigerador. Por último, lo más impactante es que, Bakugokun comenzó a pasar por Midori Yakun para entregar algo de ropa. Los escuché una vez y la ropa que estaba entregando era para mujeres. Midori Yakun ha comenzado a convertirse en transgénero. Yo pensé, tenía esta sensación cada vez que estaba cerca de él, desde el día en que me ayudó con mi izquierda, refiriéndose al cose y del fuego, no podía dejar de pensar en cómo me ayudó de tantas maneras, desde ese día, desarrollé sentimientos por él, me empezó a gustar. Al principio, alejé mis sentimientos por él, pero parece que no puede dejar de encontrar la manera de hablarme. Finalmente había aceptado que lo hago, pero mi curiosidad por lo que oculta Midori Yakun aún persiste en mi mente. Seguía diciéndome que de alguna manera tenía que tratar de encontrar una manera de colarme y descubrir cuál es su secreto, mientras que la otra parte me decía que no lo hiciera. Entonces, me vinieron a la mente flashbacks. Escena retrospectiva. Estaba bajando las escaleras para tomar el desayuno. Se cortó la electricidad y el ascensor no funcionaba, fue bueno que todos llegaran temprano al lobby. Entonces escuché voces desde el segundo piso. Kachan, ya sabes, te agradezco mucho que me hayas entregado esta ropa, pero es demasiado. H. E. Tartamudeaba mientras agradecía a su amigo de la infancia. Nerd, no te hagas una idea equivocada, era la ropa de mi madre, si no hubiera mentido acerca de regalar sus vestidos viejos y más de su ropa, entonces no los obtendrías gratis. Gruñó molesto. Oh, de todos modos, estás libre más tarde. Tú, ¿qué más pensarías? Gruñendo de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Quiero invitarte a un restaurante caro ya que me has ayudado mucho. G. Será mejor que prometas eso, nerd. Por cierto, no te ayudé, nunca lo hice. Le dijo con picardía a la peli verde antes de irse. Flashback finalizado. ¿Debería hacerlo? Entra sigilosamente en el dormitorio de Midori Yakun para ver cuáles son los su secreto. Seguí pensando en eso y he decidido que entraré a escondidas justo después de que Midori Yakun dejara su dormitorio. Unos minutos más tarde. Escuché a Midori Yakun saliendo de su dormitorio, espero que no me note cerca, tan pronto como no había nadie en el pasillo, caminé con cuidado hacia la habitación, puse mi mano en el pomo de la puerta. Lo abrí y vi solo una habitación normal, pero una caja de madera que parecía tener 100 años. Luego entré en la habitación para comprobar más. Pude ver su computadora portátil abierta, de alguna manera, la habitación era normal, pero era extraño, ya no podía ver todos los carteles de poder en las paredes y todas las figuras de poder en su escritorio. Entonces vi algo desde atrás. Una ori verde a cuadros colgado en la puerta del armario, tenía curiosidad por saber qué más habría dentro de su armario, así que lo abrí, sorprendentemente solo estaba su ropa y sus pantalones, nada más. Esperaba algo de ropa femenina, pero no había ninguna. Entonces algo me llamó la atención. La cama, de alguna manera no era diferente ni nada, solo parecía que alguien estaba durmiendo en ella. Pero lo escuché. Jun. Jun. Ruidos de respiración, era de una niña. Abro los ojos en estado de shock. ¿Midori Yakun ha tenido a una chica en su habitación todo el día? ¿Es un secuestrador o algo así? Caminé de puntillas hacia la cama y me quité la manta para mirar y revelar a la persona que dormía en la cama de Midori Yakun. Una adolescente, probablemente de la edad de Uraraka, tenía el pelo largo y un hocico de bambú en la boca. Mi corazón se hizo añicos al ver esta vista y, al mismo tiempo, los pensamientos de Midori ya quedándose con una niña me disgustaron. Salí corriendo y salí de la habitación sin mirar atrás, podría haber hecho ruidos, pero no me importaba. Estaba enfadado. Finale. 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 Bien, ya había hecho ruidoso. Gracias por ver el video.